Causantes del estrés, efectos urbano, ya se la saben, es el Krober Causando el estrés en todas esas calles, causando el estrés en donde tu nos pare Causando el estrés en todo aquel oído, causando el estrés en todo aquel jodido Somos los urbanos y estamos decididos, hacemos lo que queremos, estamos bien unidos El efecto urbano es lo que represento, el efecto de la calle yo se los demuestro Sangre mexicana, sangre de Chihuahua, él está a morir, loco es muy poca raza Nadie nos conoce y no nos detenemos, mejorando poco a poco, todo arrasaremos Si eres quien quiere es guerra, nosotros nos arrancamos Si quieres una conecta y tú haces conectado, causando el estrés por todas esas calles En donde caminamos y en donde tu te pares Causantes del estrés, si quieres calarte, causantes del estrés, si quieres conectarte Esto es lo mismo, es efecto urbano, esto es, de la calle sigue siendo efecto urbano Causantes del estrés, si quieres calarte, causantes del estrés, si quieres conectarte Esto es lo mismo, es efecto urbano, esto es, de la calle sigue siendo efecto urbano Conocido como Daria, es un tiempo atrás, me apodo Mr. Prover, me puedes muy llamar ¿Qué es lo que hago? ¿A qué me dedico? Real trabajo y estudio, ese es mi sitio ¿Qué aportación tengo en la sociedad? Eso es algo que te puedes preguntar Y buscarte un solo o esa respuesta, sigo mi criterio por si te interesa Hacer algo en la vida, ir mejorando, con lo que demuestro me voy superando ¿Tú qué haces para mejorar? Sigue mi consejo, ponte a trabajar Con efecto urbano lo puedes tú notar, viendo el imperio que empezamos a forjar Somos los urbanos, por si no sabías, el efecto urbano es por si querías